Una exposición de artesanías Vean, el que yo le quería comprar a Mary era como este negro Está increíble, mire, le falte Mamá, mira Bueno, si yo soy el de los comentarios, un día más de vlogs Hoy vamos a estar visitando todo por la cara Ya vamos como 3, 4 días aquí ¿Qué suerte yo? ¿Qué pasó? No, no he visitado nada de Guadalajara He mostrado afuera Hoy va a ser 100% adentro Solo que voy tarde, como 10 minutos tarde Porque he estado subiendo el vlog Del Teddianos Logramos subirlo Pero tengo esperado aquí a todas las familias Hola chavos Vámonos Ah, órale ¿Qué hacen ustedes? Ah, qué maternos Me veo esto sorprendido En lo puntual que hemos ido del Teddianos No hemos salido más de 10 minutos tarde de siempre nos levantamos a las 8 de la mañana 8 10 estamos aquí la segunda vez en el mismo viaje estamos regresando a la ciudad de los almuerzos es que vean esta joya de vernos es una delicia el conchón que pidió lao es buena ella me estoy repitiendo no haberla pedido calificación número 10 de 10 que bárbara no me podía quedar con las ganas vamos a ver si qué delicia de traernos mañana vamos a volver a venir aquí o ya se acabó tú ya te vas tía que te dice historia y ahora sí nos vamos a la catedral de guadalajara de guadalajara 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 y vamos a tomar el turibus para recorrer toda la ciudad más rápido es increíble van el órgano allá atrás está enorme y después acá el cristo está tapado porque semana santa entonces hasta el domingo de resurrección lo destapan saliendo aquí de la catedral está la rotonda de los jaliscienses ilustres es un pequeño monumento pero está súper bonito y en la noche se más padre a ver si lo podemos grabar ahora sí ya tenemos nuestros boletos para entrar aquí al turibus y como ya les he dicho hasta el cansancio todos los detalles van a estar en el canal de los viajes está súper cómodo este camioncito para conocer rápidamente el centro aparte que te lleva también a otros lugares porque es tlaquepaque y zapopas entonces con el mismo boleto te puse la catedral está bastante bien tienen paradas en varios lugares muy a gusto y los que analizamos recorridos de guadalajara los invitamos a que conozcan nuestros otros recorridos no sé si no es así es la que está ya que para que al alto y se apropan a la una 30 con la otra gente con la otra gente con la otra gente con la de la gente más que no se presentan por fin de esta orden del menos en el tarde y No gracias, yo no tengo nada que decir, yo soy Delta Enrique, todas, una a las tres, una, dos, tres, Delta Enrique. Soy Delta. Acá, acá, una, dos, tres, Delta, Delta. Por fin pudimos grabar y ahora sí nos vamos a... Estamos en el Mercado San Juan de Dios y creímos que era de artesanías, pero... Creo que no. Es como carnicería y de repente te encuentras artesanías, bolsas. Sí, vean, es un mercado, no es un mejor, es un mercado normalista. Esto es literal como la Lagunilla, en la Lagunilla igual, así, antes de los mercados y llegar como a Tepito y así, hay vestidos, vestidos de todo tipo, pero llegando al mercado sí, hasta observan ofreciones celulares, así, de ruedas robados. En el centro de la Catedral hay una exposición de artesanías. ¿Vamos a entrar aquí al corazón de Jalisco o no? ¿Podemos sentar un ratín, no? Una cosa, ahora sí, de Jalisco. Esto sí, lo que hemos visto, nada de Jalisco. Esto sí es 100% artesanía jalisciense. Ahí ya tengo dudas, ¿eh? Hice mis compras respectivas. ¿Cómo se nos dice? Souvenirs. Acabas de dar una clase. Esto sí es de Jalisco, yo no sabía. Muchas gracias, hasta luego. Están bien bonitos. Compré a la mamá de Mary una pulsera muy bonita, muy formalita. Y a Mary le compré unos aretes. Y yo los quería en negro, porque hay unos todos como en colores negros. Me hubiera gustado a mí, pero Mary no usa eso. Así es que terminé comprándole vino. ¿Verdad que siempre usa vino a Mary? Fueron vino al final. Vean, el que yo le quería comprar a Mary era como este negro, pero no creo que lo use. Terminé comprándole estos, que están bonitos de todas formas, pero a mí me gustan más los negros. Pero ahorita que estaban comprando estos, había un señor gateando $30 pesos en ruedas. $30 pesos, te juro que para él tal vez no es mucho $30 pesos, pero para ellos estoy seguro que es bastante dinero. Pero me dijeron que todo esto es de la sierra de Jalisco. Yo pensaba que eran de Nayarit, pero también están en la sierra más occidental, que es Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. ¡Oh sorpresa! Vean las flores, son de papel. Como les decía yo, son tres años. Están bien bonitas. ¡Oh! Está increíble, vean el elefante. ¿Cuánto cuesta la calavera grandota? ¿Tres mil? ¿Y el elefante? ¿Seis mil? ¡Gracias! ¡Ay, sí lo quiero! Pues creo que no está nada caro, nada, no está caro. La calavera, tres mil y el elefante, seis mil. ¡Está padrísimo! Pero no están caros, o sea, de verdad. O sea, lo podrías conseguir en México muchísimo más dinero. Una vez que estaba en San Ángel con María, digo una cosa un poquito más grande que estaba, costaba $30 mil pesos. Si tuvieran dinero, sería oscuro que lo comprábamos. Muy bonito. Y ahora venimos al Teatro de Goyado. Queremos ver si hay como algún tour guiado por adentro, porque adentro está padrísimo. Mira el liso del Teenos. Está increíble. Yo me dijeron que se venía a ver como una hora o algo. Vean yo que están montando allá. Estamos en un gran dilema del Teenos. Yo ando aquí en pleno timelapse, como pueden darse cuenta. Ya se viene a comer y no me da tiempo de acabar el timelapse. Pues tal vez, mejor me vaya en Uber. Resulta que van a pasar por aquí de camino en Las Tortas. No sé por dónde van a llegar. Yo digo que van a llegar por esta calle de aquí. Y aquí es como un alto donde todo el mundo se para. Entonces, si no establecemos el tráfico. O si no, pueden llegar por esta calle de acá. Entonces, de una de las dos maneras, estamos justo en el punto. No, pues no le atiné. Me van a recoger enfrente del teatro. Corre, corre, corre. Listo. Gracias por su cooperación. ¿Y ahora de aquí? ¿Cómo vamos al hotel? ¿Al hotel vamos? Resulta que no vamos a ir a Las Tortas Ahogadas. Y vamos para el hotel. Espero que no te unieran por mí. Estoy ultra insolado del reino. No sé si me siento así de... Fue gostioso. Como todo así, cansadísimo. Estuve como media hora en el sol directo. Esta es como la calle Nice de Guadalajara. O eso mínimo nos dijeron en el turibús. Todo esto, todo, todo esto. Si ven de repente esa basurita en el lente, no crean que no estoy limpiando mi lente. A esta cámara, por alguna extraña razón, se le mete como pelusas entre la primera capa de lente y la segunda. Y ahí me sigue como sacarla. Hay una forma súper loca que hay que hacer un hoyo al lente. Y la otra forma es con aspiradora. Llegando a mí que vamos a tratar de quitar eso, me molesta un buen. Me encanta como el lente, cuando se mete como el solecito. Pero con esas pelusas se ve horrible. Mientras tanto, venimos llegando a las pizzas del perro negro. Persímetelo. Ante el perro. ¿Qué es un... como un pogo? ¿Qué es eso? Vean esta pizzita, se ve buena. Es Tennessee. Barbecue Chicken. Me excedí del perro. No podía pedir una pasta y no pensé que fuera tan grandota. Esta pasta no tiene moda, está exquisita. Vean a Camila, anda rockeando con todo, ¿eh? Dale Camila, dale. Con aire y todo, Andorra. Muy bueno ese rosa de Guadalupe metal. Ahora con la mano. Estuvieron muy buenas las pizzas. Lo único mal es que la música, en el lugar donde estábamos, como que si es mucho eco y sonaba mucho, le vamos a hablar. Pero si salías de ese cuartito, se escuchaba normal. Igual que restaurante, entonces como que aturdía un poco. Pero las pizzas y la pasta es delicioso. Y ahora nos vamos a echar esos puestecitos a ver qué se nos pega. Esto es como la Condesa de Guadalajara. Aquí todos los crecillas vienen a comer, pasarla a gusto. Lugares así como que medio hipsterones. Vean nada más esos silloncitos. Es como la Condesa Roma, ¿no? ¿Tú crees? Este es el lugar donde te vendrías con tus amigos, echar una copita y comer un viernes en la tarde. Esto podría ser como el tráfico bazar. ¿Qué te compraste en tráfico bazar, Lau? Hola. ¿Cómo está padre? Oh, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a te conocerte. Bienvenido a te conocerte. He tenido que usarlo durante un tiempo muy largo. Sí, muy largo. Increíble. Nos vemos luego, alligator. En un tiempo, Coco. Y delta ya nos estamos de regreso en el hotel. Estoy muerto. Tengo los pies hinchadisísimos. No sé si los logran ver. Digo, no creo que los detecten porque nunca me he visto los pies. Pero están bastante hinchados. Me voy a disponer a editar vlogs, subir fotos a Instagram y así. Porque mañana es nuestro último, último día. Vamos a ir a Ajijic. Vamos a ir a Chapala. El lado de Chapala. Es el lago más grande de México. Va a ser muy divertido. Es un pueblo mágico. Y pues hasta aquí llega el video de hoy. Espero les haya pasado muy bien. Espero les haya gustado. Y nos vemos en una aventura más por Guadalajara. Guadalajara. Soy Delta Enrique. Descansen. Es el típico souvenir que en la vida vas a usar. ¿Te haces como el Trabaja? ¿Te haces como el Trabaja? ¿Te haces muy divertido? ¡Gracias!